Pues Martín Esparza sigue y sigue y sigue y no es por sus compañeros, yo me figuro que por lo que a él le arrebataron, por dineros, por bienes que pertenecían a a Luz y Fuerza. El caso es que ayer en Actopan Martín Esparza, líder del sindicato de electricistas, ¿eh? A un lado de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial, y este dirigente sindical, candidato a diputado pluri por la coalición, reprochó al gobierno una vez más la toma de instalaciones y que no van a acabar con el gremio. Pues las fotografías lo dicen, aprovechó para criticar al candidato priista al Senado y Esparza fue colocado en la lista de candidatos a diputados del Partido del Trabajo, del PRD y de la coalición y todo eso. Can hijo Martín Esparza se convirtió, pero este sí recibió la promesa, ¿no? Conversaciones a alto nivel y la promesa de del izquierdismo de apoyarlo y conseguir trabajo para él y sus 16 mil seguidores. La promesa real de la gente de Andrés Manuel López Obrador es volver a crear la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro y entregársela al sindicato. Eso va a estar en chino, pero sí pueden meterlos en la federal. Sí. Eso sería más práctico, ¿no? Sí, hacer una adecuación en la estructura en la que la desaparecida Luz y Fuerza quede como un agregado. No, eliminada, eliminada. Y agregar al fin que la otra compañía también necesita personal. Claro. Y con conocimientos, con experiencia. Eso. Técnicos de primer nivel que tienen la experiencia, el conocimiento, que conocen la Ciudad de México, conocen en qué zonas hay un mayor número de fallas. Esa experiencia aprovecharla, pero no como un agregado, integrarlos como trabajadores, ya sea eventuales o de planta, con todas las prestaciones que tienen los de la federal. Pero aquí ese no es el problema. El problema es todo lo que se quedó congelado, cuentas, propiedades, vehículos, mucho dinero. Eso es lo que se está peleando. Y la posibilidad de haber brincado a una posición política el líder, una vez que se terminara su administración, en esta próxima. Sí. Y se compromete menos el gobierno en caso de que se diera. Porque esas cosas ya no quedarían al acceso de ellos. No, no, no. Sino que serían empleados del otro organismo. No, propiedad del gobierno para que se les dé algún otro uso y una parte mínima a la federal. Y López Obrador, ¿por qué se ha vuelto tan lento en sus alocuciones? No sé, era un paliado. Pero parece que va en cámara lenta, ¿no? No, lo que pasa es que su gente le marcó un cambio en el tono del discurso. Y yo creo que López Obrador ahorita tiene en su cerebrito una duda entre lo que él quiere decir y lo que más o menos impone la gente. Y en esa duda, en esa duda se ha vuelto muy lento, pero recuerda que ayer ya no lo fue tanto, cuando atacó a Peña Nieto y se metió contra la televisión. Ahí recuperó su discurso y lo recuperó rápidamente. Pues es que si sigue con esa lentitud que es desesperante y se mete en los diálogos entre los candidatos, ¿cómo se lleva el tren? Sí. Pero además son muchos años, Héctor. ¿De qué? Son cinco años de andar dando discursos, dando... ¿Ya no hay a la gente cosas? Pero no es exactamente un discurso. ¿Cinco años? Cinco años. No, pues si lleva... No, lleva más. Once. Sí. Sí.